Seguimos con más información y esta vez una entrevista con Alcides Delgado, un huancaricano que vive actualmente en Francia y tiene un programa radial a través de Francia Internacional Radio, el cual se emite a nivel internacional. Gracias a esto pudimos contactarnos y nos enteramos de que era huancaricano. Ahora, lo invitamos a una entrevista aquí en nuestra Tierra del Mercurio. Veamos esta entrevista. Plaza de Armas en esta oportunidad con Alcides, un huancaricano que radica en el extranjero. Alcides, bienvenido a Huancarica. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por esta entrevista para el canal 15 de Huancarica. Muy alegre y contento de encontrarme nuevamente en la Tierra del Mercurio. Un saludo en el idioma natal. Gracias a todos los ciudadanos de Huancarica. Estoy muy feliz y contento de encontrarme aquí en Huancarica desde hace unos años. Y como vos podéis ver, al mismo tiempo ya de manifestación de profes que se trouve ici en Huancarica por la reivindicación social que se trouve por la lucha de profesores que son en el país en el Perú, sobre todo en la zona de Huancarica. Así es. ¿Cómo encuentras nuestra Huancarica después de un tiempo de visita? Bueno, tú sabes que cuando uno, como se dice, uno nunca olvida su tierra. Cada vez que yo regreso a Huancarica me siento muy contento, orgulloso de encontrarme con el clima, el sol, los cerros, la montaña. Justamente en la mañana estuve en la piscina disfrutando las aguas termales. Pero al mismo tiempo me siento un poco triste, convencionado con los problemas sociales que aún perduran en el Perú y que supuestamente el gobierno debía haber cambiado. Pero yo veo que la situación y el ejemplo que podemos ver, la huelga de los profesores que siguen en lucha y eso tiene bastante significado en el sentido que la situación social en el Perú aún continúa en extrema pobreza. Se os son mal pagados los profesores comparando a otros sectores. Vienes desde ese país. ¿Qué cosa extrañas de tu comida? Tú sabes, la comida huancarricana, la comida peruana, hoy en día es muy conocida a nivel mundial. Sobre todo en la sierra, en Huancarica, nuestro chuño pasi, nuestra carne alpaca, nuestro caldo de cabeza, el mondongo, patachi y por qué no decir la pachamanca, entre otros. Uno siempre extraña, ¿no? Y mi viaje también es justamente para saborear y aprovechar, comer esos ricos platos de nuestra tierra. El día de hoy has estado recorriendo las calles y estos días. ¿Te has encontrado con algunos amigos? Bueno, con algunos muy pocos, porque yo pienso que la mayor parte ya también han emigrado a la capital o a otros lugares que se encuentran. Me encontré dos, tres personas solamente, pero la mayor parte que encuentro son de la gente nueva, nueva generación. Y muy pocos amigos he encontrado. En tu país, en el país donde estás, se cultiva bastante, se promueve lo que es la cultura. ¿Has podido ver en Huancarica ese aspecto que se ha ido innovando, promoviendo, difundiendo lo que es nuestro? Bueno, de lo que yo, lo poco que puedo decirte es, porque bueno, como sabes muy bien, yo tengo un programa de radio en Francia y tengo muchos contactos con grupos y, sobre todo, de grupos huancabelicanos, según que ellos me han manifestado, la cultura va avanzando poco a poco. O sea, es una cuestión de lucha, de reivindicación de la cultura del pueblo, pero, pero lo que yo puedo constatar y lo que me han contado en las entrevistas, no hay un apoyo a la cultura, o sea, la parte cultural está perdida. No hay un apoyo del gobierno, del Ministerio de Cultura, falta un incentivo para la población conocer la cultura, nuestra historia. Y una persona y una población que no conoce su historia, está perdido. Sería muy importante, las autoridades o el gobierno estatal, mediante las instituciones culturales, incentiven más la cultura en todo aspecto, musical, arte, teatro, y por qué no también reivindicar nuestros idiomas, el quechua, que es importante. Eso es entre los varios aspectos. A través de Radio Francia Internacional, que tú estás trabajando, hemos visto que vienes promoviendo a nivel de América Latina. ¿Ha habido algún interés de parte de las autoridades de Huancabelica para contactarse contigo y promover todo lo que tenemos en nuestra tierra del mercurio? No, lamentablemente no. No he tenido ningún contacto desde ninguna institución cultural, no solo de Huancabelica, se puede decir desde el Perú, pero es una iniciativa propia mía que he hecho un contacto con grupos, no solamente en el Perú, como sabes, en Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, y he tenido buenas entrevistas de gente importante, como en Chile, con Ángel Parra, que ha sido... Ángel Parra, el hermano de Violeta Parra, conocida cantante chilena y he tenido la ocasión de hacerle una entrevista. Igual él me manifestaba que en América Latina aún falta un desarrollo, un avance de promover la cultura. Solamente son instituciones muy particulares o gente que se dedica a título personal para reivindicar los valores culturales. Es un... Lamentable, yo no he tenido ningún contacto, como te repito, de ninguna institución estatal peruana ni de otros países. Ni de Huancabelica, nadie está cerca. No, Huancabelica... A pesar que tenemos tú la potencialidad que tienes. No, la verdad no. No, no. Pero sí, de tu parte, estás promoviendo lo que es la cultura, la música a nivel internacional. Bueno, eso es una... Como lo repito, es un... Es un avance propio mío, que tengo esa oportunidad de estar en Francia y tener un espacio en la Radio Francia Internacional, la Radio TSF 98, en la región que yo vivo, en Normandía. Y gracias a ese espacio, yo puedo difundir a nivel mundial la música latinoamericana. Y sobre todo, como huancabelicano, trato de valorizar de tiempo en tiempo la música peruana, la música huancabelicana de los grupos. Y sobre todo, me aboco a reivindicar el Quechua en canciones, tanto de grupos que existen en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en la parte norte de Argentina. Y así hacer conocer. Como sabrás, en Francia la gente europea es más culta, está interesado más en la cultura latinoamericana, en el aspecto cultural, en la historia de nuestros pueblos. Lo que aquí sucede es lo contrario, no es muy lamentable eso. ¿Qué grupos internacionales has entrevistado a través de Radio Francia Internacional? Bueno, ahorita no acuerdo bien, pero hay unos buenos cantantes, artistas, intérpretes venezolanos de Ecuador, bueno, grupos que viven mismo en Europa, en Francia, en Chile, Bolivia, Argentina. Grupos famosos, ahorita no me acuerdo. Pero, por ejemplo, en Argentina, he hecho una entrevista a un gran cantante que se llama Horacio Venegas, es un cultor de la música de La Chacarera, que vive en Santiago de Esteros, en Argentina. Él es uno de los pioneros que defiende también la música folclórica argentina, dentro de ellos es La Chacarera. Tuve la suerte de hacerle una entrevista a él, y como antes decía, Ángel Parra, que ya también hace pocos que falleció, él ha sido hijo de Violeta Parra, de chilena. Y también en grupos de Bolivia, el grupo Fortaleza, el grupo, ya no me acuerdo los nombres, cantantes como Bezabé y Turraldi, el grupo peruanos conocidos, bueno, pues, tratando más de reivindicar el quechua, sobre todo al grupo Uchpa, que es un grupo andahuailino que reivindican el quechua con el rock. Y hace poco también una entrevista a Marisol Mena, que es la conductora del primer programa noticiero en quechua en la televisión peruana. Ella es una entrevista que dio muchos aspectos importantes sobre la cultura del quechua. ¿Y estas entrevistas también incluyen grupos huancabelicanos? El grupo huancabelicano hice entrevista a los Chobjas, al grupo Guayanay, hace poco hice entrevista al grupo Reimi de Huancabelica, y, bueno, pues, quisiera conocer más grupos huancabelicanos para hacer la entrevista. A Cantos de Vida, y también hice una entrevista a Anola Romero, que ha sido una candidata para el consejo de aquí, de la alcaldía, pero ella ha publicado y reivindica el quechua en sus poemarios en quechua, y también dentro de ellos hice una entrevista. Y a Ciro Galvez, que es un huancabelicano que vive en Huancayo, que promueve también los poemas en quechua, Ciro Galvez. Así es, sabemos que tú estás trabajando en una radio internacional, pero, Juan Calicanos, ¿cómo se pueden contactar contigo, y en qué horario está este programa que tú estás dando con ustedes? Bueno, en horario de Europa es de las 15 horas 30 hasta las 18 horas, pero ahora de Perú les depende si es hora de verano o es hora de invierno. Ahorita sería a las 8 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana todos los sábados. Por Radio TSF 98 van a la página de la radio, buscan y pueden escuchar el programa en directo. O si no, mediante el Facebook, buscan mi nombre en Facebook, Alcides Delgado, y ahí pueden contactarse. O a grupos huancabelicanos, que pueden enviarme su música, muy contentos de poder difundir a nivel mundial su música, si pueden enviarme, no hay ningún problema. Estamos para eso, para servir. ¿Cuál sería el mensaje para las autoridades de Huancabelica para promover lo que es la cultura aquí? Bueno, sobre todo a las autoridades de Huancabelica, mi mensaje sería que den un poco más la mano en el corazón y piensen en dar apoyo a la población, a los necesitados. Porque sabemos que no es secreto que todas las autoridades lo que buscan es el poder. Es la corrupción que reina en todo aspecto. Yo pienso que todas las autoridades, sin excepción, su interés es personal en enriquecerse. La corrupción está por todo lado. Es como un veneno. Para matar eso no sé qué hay que hacer. Pero sería importante que al menos revaloricen, dar importancia a la juventud. Mucha juventud que no tiene ese medio al menos de interesarse, aspecto cultural. Mi mensaje sería que hagan obras. Yo veo que sería lindo, por ejemplo, que exista aquí una escuela de música para que los jóvenes puedan aprender a tocar instrumentos. Yo no veo parques juveniles, no veo áreas verdes. Veo tantos niños, pero no sé dónde juegan. No hay parques, falta algo verdor. Falta cosas deportivas para que la gente pueda, al menos la juventud, dedicarse al deporte. Yo fui a la piscina, pero la piscina está un poco abandonada. Sería interesante promover una escuela de natación para que los jóvenes puedan aprender a nadar, hacer competiciones, el deporte. Hacer más. Sería mi mensaje. ¿Cuál sería tener un mensaje para el alcalde para mejorar parte de nuestra infraestructura? ¿Cómo ves nuestras calles, nuestros monumentos, todos estos aspectos? Bueno, yo veo que está un poco descuidado. Algunas calles siguen muchos huecos, baches, como siempre. Hace años yo regresé, pero yo veo igual. Sería importante que haga. Yo me truco aquí a Huancabalica, la plaza principal de esta ciudad. Yo soy venido para visitar a mis ciudadanos de Huancabalica y yo haré una saludación muy especial por el canal número 15 de Huancabalica. Y, por último, vamos a hacer una televisión con los colegas jornalistas. Gracias a todos, a todos mis paisanos huancabalicanos. Yo los abrazo mucho. Yo soy muy contento de me encontrar aquí, en Huancabalica. Gracias. Bueno, es un huancabalicano, un residente en Francia, y él está trabajando en Radio Francia Internacional. Tiene un programa de música latinoamericana, el cual es escuchado a nivel mundial, y como ha manifestado, a través del Facebook podemos acceder. Y esto sería bueno, de que nuestras autoridades, especialmente de la municipalidad, de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que puedan contactarse con él para poder promover a muchos grupos musicales de Huancabalica. Realmente, esto se tiene que hacer, pero el interés debe partir de parte de las autoridades. Alcides nos ha manifestado que él estará retornando a Huancabalica, todavía estará hasta el 7 de agosto. Es ahí donde se puede hacer algunos contactos y también buscar ese enlace entre él y otras autoridades de Francia, el cual nos permita poder difundir nuestra música, trasladar algunos grupos musicales a esa localidad, entre otras cosas. Entonces, puede haber esos proyectos. Él trabaja en el Ministerio de Cultura, allá en Francia, y es huancabalicano. Sería bueno de que se aproveche para que nuestra huancabalica también esté en otro nivel. Quedamos muy agradecidos por estar en Punto Informativo. Nosotros estaremos retornando en nuestra próxima edición con más noticias, como siempre, informándole de todo lo que ocurre en nuestra Huancabalica. Buenas noches con ustedes. El delgado huancabalicano que está en Francia y hace un programa internacional y realmente el día de hoy nos ha visitado. Quisiéramos compartir algunos saludos y también conocer parte de la vivencia que él tiene en ese país. Así es, muy buenas noches y bienvenido a Punto Informativo. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este noticiero que todo el mundo mira aquí en Huancabalica. Muy contento y gracias por la invitación. Bueno, Ancides, la pregunta es ¿Cómo Huancabalicano está sobresaliendo en otro país? Bueno, no sé, yo solamente te puedo decir algo que a mí más me ha gustado. Dar un poco más a conocer la música folclórica, sobre todo, no solo del Perú, América Latina. Como yo te expliqué en anteriores ocasiones, mi programa se llama Cordillera de los Andes. Y hablar de la Cordillera de los Andes es hablar de los siete países que justamente hacen parte de esta gran cadena montañosa. Empezando desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Yo, mi propósito es difundir música, sobre todo la música originaria de los pueblos andinos, de esta gran cadena montañosa llamada la Cordillera de los Andes. Lo que nos admira de ti, Alcides, es la bastante sencillez que tienes tú, sabemos que tienes un programa por Radio Francia Internacional y que has escuchado a nivel mundial, especialmente en América Latina. Realmente, te felicitamos por ese trabajo, por difundir lo que es esta música y sabemos que también a esto has incluido a Huancabalica. Efectivamente, como huancabalicano, yo trato de impulsar algunos temas de grupos huancabalicanos y sobre todo mi vocación es impulsar el lengua, el quechua, porque yo considero que un pueblo que no tiene una cultura, un pueblo que tiene y ama sus profundas raíces culturales, tiene que valorizar y un pueblo que no valoriza es un pueblo perdido. Por lo tanto, yo creo y considero que el quechua es importante para todas las nuevas generaciones que puedan aprender y así identificarse más con nuestra cultura nacional, con nuestra cultura de los Andes, porque es una cultura, es una lengua como cualquier otro idioma en el mundo que tenemos que revalorizar. Así es, en Francia se le da mucha importancia al aspecto de esto cultural, ya sea en pintura, música y otras ramas o áreas que existen. ¿Cómo has visto a nuestra Huancabelica ahora en esta oportunidad? ¿Se está difundiendo, se está apoyando en este tema de las autoridades huancabelicanas a la población? Bueno, los pocos días que estoy aquí en Huancabelica he tenido la ocasión de conversar con algunas personas que están abocados justamente a la cultura. Todos me manifiestan que es un poco difícil ahora en Huancabelica, sobre todo, no hay un apoyo de las partes digamos del gobierno regional o de las instituciones culturales para difundir más y hacer conocer más la riqueza de esta parte de la región de Huancabelica. Y a mí me gustaría y hago un llamado a las autoridades, sobre todo del Instituto Nacional de Cultura, que pueda dar más apoyo a los grupos, dar más a la investigación sobre el folclor, sobre las danzas, porque Huancabelica como un pueblo andino tiene muchísima riqueza, mucha riqueza cultural, por lo cual es una obligación de difundir y hacer conocer al mundo entero. Así es, muchos me dicen él es extranjero. Un saludo a los nacidos. Yo no soy extranjero, soy huancabelicano como todos. Yag tamasicuna, jampaja, tukuisunjua, y pa'kaimanta, apachimu y kichich, y sumax, sumax, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y chapas, y aquí, y aquí, en francés, también un saludo para todos nuestros amigos. Merci beaucoup, yo me, yo soy très content de me trouver ici a Huancabelica, y surtout avec Carlos, qui me a invité por ce soir. Yo me sono très fier, y yo soy content de visiter Huancabelica, ma ville de Natal. Bonjour a tout le monde, merci beaucoup. Bonjour. Un saludo muy especial de Alcides, y éxitos por todo este trabajo que tú vienes realizando, y sabemos que, como siempre, como huancelicano, harás quedar en alto el nombre de la Tierra del Mercurio. Muy agradecido, Alcides. Muchas gracias, y éxitos también al canal, muy amable. Así es. Temos уже... Gracias.